Me estoy acobardando Que no me vean sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo engañado Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Lo sé, se pueden morir Por dignidad, mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Lo sé, se pueden perder En el alcohol por una decepción Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Y en el exceso siempre salgo Por mujeres como tú Amor, hay hombres como yo Lo sé, lo sé Y se pueden perder Amor, hay hombres como yo Lo sé, lo sé, lo sé Que se pueden perder en el alcohol por una decepción que se puede perder en el alcohol por una decepción por una decepción por una decepción